¿Cómo ha sido este clavado que te has aventado en los ciudades amaldizados como un metinero? Bueno, tenemos reuniones constantemente donde José Manuel nos practica sus locuras y de ahí vienen sucediendo y surgiendo cosas muy interesantes. Aquí, en Bobo, en nuestro teatro, en la placería, y pues nos encanta. En el día hemos logrado tener un equipo muy padre y ese equipo es el que nos ha ayudado a poder llevar a cabo todas las locuras, perdón, en este caso, el José. Resulta muy bajar y que estamos trabajando mucho, pero ¿cómo son esas partes donde tienes que descansar? ¿La mente también? ¿Ese equilibrio mental? ¿Tú y yo cómo lo llevas a cabo para ustedes? Lo que pasa es que yo amo lo que hago y amo todo lo que hago, desde que me levanto y voy al gimnasio a las seis de la mañana, ahí empieza mi vida. Para las siete ya hice ejercicio y, bueno, a llevar niños a la escuela, a planear todo lo de la agenda de la oficina, a viajar para seguir generando cosas y proyectos y platicar ideas con más gente. Duermo siete horas y media aproximadamente. Soy muy estructurado, soy muy estructurado, no estoy en la fiesta, no estoy, no fuimo, no tomo, no me vuelvo loco. Creo que estás más descansado ahora que ya también saliste de B7, ¿no? ¿Por qué tienes ese tiempo para ti? Bueno, sí, 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 sin dudas fue una gira un poquito cansada, sí tuvo su parte, porque aparte, bueno, mi trabajo mental, por decirlo de alguna manera, o emocional es en la oficina y aquí con ustedes, pero ahí con B7 también era físico, pero, bueno, también estoy acostumbrado a tener ese trabajo físico, ¿no? Y me entiende muy bien, yo mañana cumplo 45 años de edad y me siento, la verdad es que muy bien y estoy haciendo ejercicio y aguanto muy bien y tengo muy buena condición física y los fines de semana cuando puedo me voy a la montaña, andar en moto en la montaña y disfruto mucho la vida, estoy muy agradecido. La verdad es que haciendo un recuento estoy muy, muy, muy agradecido con la vida que me ha dado el chance de vivir la vida que soñé. ¿Cómo celebras este cumpleaños? ¿Vas a hacer fiesta, pastel? No, 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 mira, voy a ir a la oficina, comeré con mis hijos, cenaré con amigos y eso es, tengo juntas, a mí me encanta, me encanta tener juntas creativas. ¿Es cierto que ya no va Lucía Méndez al 90's Pop Tour? Es verdad, es verdad, ahí hubo un tema con las fechas y con la gira que ella tiene y con el 90's Pop Tour y sí, es verdad. ¿Cuándo salió? ¿No hubo ninguna diferencia, pleito, porque se hablaba que se tenía alta? Ya sabes que aquí a tu seguidor le adjudican pleitos, diferencias y demás, pero no, no hubo ninguna, platiqué yo personalmente con su manager y le dije, creo que no nos habíamos entendido y él también a mí, fue un tema de comunicación realmente, no fue otra cosa, pero... ¿No hubo alguna exigencia de diva? No, de ninguna manera, en algún momento va a estar en el 90's Pop Tour, no en esta ocasión, no el 28 de junio. Me da curiosidad, como medias, como productor, cuando se ve en ciertas cosas, un ejemplo, va a pie de generaciones. Cuando se reunían en la última vez, yo recuerdo en los últimos 10 años, hubo muchos pleitos hechos por ellos mismos, entonces ya no se pueden ver, terminó la gira justamente, ahora que el reto no se sentía en base a lo específico, cuando lo dicen. Pero, ¿cómo se logra eso? ¿Cuestionamos a todos para que estos conflictos que son evidentes? Bueno, conflictos hay en todos lados. Y el 90's Pop Tour, la verdad es que desde que empezó, o sea, hace casi 8 años, pues nos ha dado una muy buena enseñanza de cómo platicar, de cómo llegar a conciliar con la gente que se puede, hay gente con la que definitivamente no se puede. Pero lo que yo encontré en todos estos artistas, ex-académicos, que fueron ya a la oficina a hacer todo lo que ya empieza a suceder a partir de ahí en la noche, que se presentó a la primera, que es Nadia, y vienen varios más, no les puedo adelantar nada. Es eso, es gente que tiene muchas ganas, es gente que tiene muchos fans. ¿Se acuerda que en ese entonces, la gente que votaba por ellos pagó? Ha cambiado mucho todo, porque estamos con gente desde la primera generación. Y encontré en ellos justo esto, que encontraron una estructura padre, que es la de Bobo, una estructura creativa, una estructura seria, una compañía que ha hecho grandes musicales, por decirlo de alguna manera, conciertos en el 90's Pop Tour, que han estado más de 85 artistas en toda la historia, el 2000 es Pop Tour, el 2000 es Por Siempre, y donde vas poniendo a todos en un contexto, en un lugar, en un escenario, donde todos se sientan muy bien. Y sobre todo, creo que encontraron en Bobo las ganas de hacerle justicia a estas carreras que quedaron truncas por diferentes circunstancias. Cada uno y cada una de ellos y de ellas estaban platicando su historia, porque la escuché, y ninguna tiene que ver con la otra, no fue necesariamente una disquera, o no fue necesariamente una televisora, fueron tantas diferentes circunstancias, porque pasaron en años distintos, que aquí, bueno, pues ahora que los juntamos y los arropamos, pues eso queremos hacerle justicia, a carreras de gente que tuvo a los televidentes en la sala de su casa, votando por ellos, pagando para votar por ellos, para que ganaran, donde algunos ganaron, otros no ganaron, los que no ganaron a veces se convirtieron en artistas, pues más importantes, y otros que se quedaron con muchas ganas, estoy encontrando un talento brutal, ahora que estamos viendo muchas cosas, y que se están armando, y pues eso me tiene muy emocionado, entonces, así como me ves, como platico con ustedes, claro, de qué es lo que se necesita, y claro, de dónde es, a dónde los quiero llevar, y ellos qué es lo que necesitan, pues se va alineando todo, ¿Aria volverás a invitar a Noelia, después de esta situación? ¿Cómo quedó la relación Ari con OV7? Mucho se ha dicho, pero tú eres un hombre muy claro, y muy tajante, ¿terminó la relación con tus ex compañeros? ¿Hubo conflicto en el Estado, este contrato? ¿Qué ha pasado? Mira, no me gustaría platicar mucho más, y no es por otra cosa, yo fui a un contrato de confidencialidad, y lo firmamos todos, no fue un contrato que yo propuse, no fue una cláusula que yo propuse, lo único que yo he dicho, y lo dije desde aquella vez, hace ya casi, bueno, hace cuatro años y medio, en el 90's Club Tour, que recibí un caluroso abucheo de la gente, yo lo único que dije, y lo que ocurrió ahí, es tiempo al tiempo, y creo que hay que esperar, hay que esperar a que el tiempo corra, el tiempo calma las cosas, el tiempo también va develando muchas otras cosas, el tiempo ayuda en muchos aspectos, la relación, sí, sin lugar a dudas, no tiene nada que ver, a la relación que teníamos hace mucho tiempo, y bueno, pues así son las relaciones, de repente empiezan, de repente terminan, algunas terminan bien, algunas no terminan bien, algunas hay oportunidad, de limar las perezas, en algunas otras, pues no, hay veces que se puede, y hay veces que también tú dices, bueno, si te pasas de esta raya, no hay vuelta atrás, y pues no hay vuelta atrás, en muchos aspectos, yo no creo que me haya pasado nada más a mí, yo creo que les ha pasado a todos ustedes, y en el trabajo, pues suceden muchas cosas, Ari, y hablando de conflictos, ustedes nueve se volvieron a juntar, después de demandas, y están ahorita con el mismo management, ¿qué va a pasar con Lemon Grass, es un proyecto que ya cerraste definitivamente? Yo no cierro ningún proyecto definitivamente, siempre me han dicho de repente, oye, pero con este volverías a trabajar, a pesar de esto, dije mira, mientras no se case con mis hijos, chamba es chamba, si yo les puedo generar chamba, ellos me pueden generar chamba a mí, y hay con qué, y queremos trabajar ambas partes, yo no cierro la puerta para absolutamente nadie, ni para quien me generó conflictos, ni para quien me generó ganancias, pérdidas, entiendo muy bien de qué se trata esta industria, y bueno, por eso es que estoy en donde estamos en este momento. Gracias. Les agradezco mucho, y nos vemos todos pronto. Gracias.